Música Así robaban esta madrugada en el local de Wisp, en la día 7 entre 650 y 651. Vemos las imágenes, 4 sujetos que irrumpieron en el local y en 43 segundos, apenas 43 segundos, llevaron lo que pudieron. Algo de cambio para el día siguiente, un televisor LED, rompieron algunas cámaras, vidrios, barretearon las puertas. Por lo que pudimos saber, circulaban en un automóvil Renault Clio. Son 4 sujetos que ven. Ahí uno quiere sacar un monitor que estaba adherido a un blister, digamos, y no lo puede retirar. El otro, como vemos en la parte inferior de la pantalla, se va a meter con la caja registradora. La puede abrir, ahí la abre. Y se lleva algo de cambio que había quedado para el funcionamiento del negocio al otro día. Ahí funciona una especie de sucursal de la Plata Notebooks. Y las oficinas de Wisp, la empresa que brinda servicios de internet. Recordamos, esto sucedió alrededor de las 3 y media de la mañana. Lo que dice el reloj es 3 y 40 de la madrugada de hoy lunes y no hay absolutamente ninguna novedad todavía al respecto. El empleado de la empresa llegó al lugar y vio que la reja estaba barreteada, la puerta estaba barreteada. Uno de los vidrios, el de abajo de la puerta, estaba roto y por ahí ingresaron. Y se llevaron un televisor LED de buenas dimensiones. Ahí donde mostraban, por ejemplo, el funcionamiento de cámaras de seguridad. Las mismas cámaras de seguridad que los dejaron registrados. Pero con esto de los barbijos y las capuchas y gorritas, no se puede ver las caras de estos sujetos que, como bien decimos, sustrajeron televisor, cambio y algunas otras cosas de tecnología esta madrugada en Avenida 7 entre 650 y 651. ¡Suscríbete al canal!